En otro orden, el vocero nacional del Frente de Lucha Popular, Falpo, Gabriel Sánchez, rechazó el informe emitido por la Procuraduría, donde desvincula a miembros de la policía de haber participado en el asesinato hace ocho meses de Mario Vladimir, la antigua Valdera, hecho ocurrido durante una manifestación en San Francisco de Majorís. El vocero del movimiento adelantó posibles manifestaciones si las autoridades no corrigen este informe, ya que a su juicio lo que se pretende es desacreditar el grupo de lucha popular. Todo el dominicano que conoce, que está en el medio, sabe que un arma a un metro de distancia, una escopeta, prácticamente sería irreconocible el cuerpo de una persona. Vladimir, se ven claras las imágenes, que fue asesinado con un proyectil de armas largas, incluso le penetró en la parte de atrás, le salió por el ojo izquierdo. Nosotros no sabemos de armas, ni despertí en cuanto a esos aspectos, pero es obvio, es claro, que no es verdad que Vladimir fue asesinado por un compañero y menos por un arma de fabricación casera. Fue asesinado por un fusil y por un miembro de la Policía Nacional, que de forma irresponsable la Policía y el Ministerio Público intentan ocultar. El informe da cuenta, además, que Mario Vladimir, la antigua Valdera, fue asesinado con un arma de fabricación casera a un metro de distancia. Sin embargo, los videos no muestran quién lo mató.